¡Gracias! ¡Gracias! Saludos hermanitos, saludos, igualmente mi chavo, mi chavo, Chuy Torres, Arturo Flores, Luis Rubalcaba, mi Luis, saludos, 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 Pablo Vargas, Carlos Adrián, ahorita en un ratito más se va a conectar Raúl, no se me vaya. ¡Gracias! De Aguascalientes. Estamos esperando a Raúl nada más que se conecte. Creo que es un comentario, ¿no? Ahí está, Raúl. Ya se conectó Raúl, ahorita le mandamos la invitación para que se conecten. Si se escucha, háganmelo saber, por favor. Estamos ya agregando al invitado, al invitado de honor el día de hoy, esta tarde-noche. Ahí está Raúl, señor. Sí, sí lo escucho. Ya se conectó. Buenas noches, Raúl. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mingo? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Un saludarte. Aquí andamos, pues ya la gente bien puntual se empezó a conectar rápidamente ahora en este jueves. Estaba muy a la expectativa, a la espera de esa entrevista que pues te agradecemos, Raúl. La verdad que es un honor que hayas aceptado la invitación. Me da mucho gusto, pues eres el máximo ciclista de todos los tiempos, el mejor ciclista de todos los tiempos. Y pues la verdad que te agradecemos personalmente yo por atender a esta invitación, Raúl. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Mingo. Y ojalá y toda esta plática y con toda la gente que se está conectando y amigos, pues también mandarle saludos y agradecerte a ti. Y digo, ya sabes que todo, ahorita se puede hacer todo a través de estas redes y bueno, pues tenemos la facilidad, ¿no? De poder platicar más de cerca. Antes no podíamos y pues hoy se puede hacer bastante bien. Así es, Raúl. Ahorita me están haciendo por ahí algunas preguntas, pero bueno, como ya es de costumbre, a todos los amigos se están conectando. Las preguntas, si me lo permiten, las dejamos para el final. Este, yo como quiera, aquí voy a estar atento. Ya tengo algunas preguntas formuladas de algunos amigos que me estuvieron mandando, que se pito. Sí. Pero al final, al final vayan formulando algunas preguntas, ¿no? Este, como, les quiero decir, este medio y este charla de acuerdo, más que nada, es para, pues, convivir, hacerles llegar las experiencias de, pues, de glorias, glorias del deporte, en especial del ciclismo. Transmitirles nuestras experiencias, las experiencias de grandes corredores, en este caso, pues, nuestra excepción, Raúl Alcolar, el mejor ciclista, o mejor dicho, el mejor ciclista mexicano. Y, sobre todo, manejar una, pues, bien intencionadas y tratar de colaborar lo mejor posible para que esta charla sea muy amena y creativa. Y, sobre todo, provechosa por las experiencias de, por el mejor corredor, como no es Raúl Alcolar. Entonces, pues, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, este, rápidamente. Les doy el nombre. Bueno, antes que nada, Raúl, si gusta saludar al, al, a la gente que nos está mirando, darles la bienvenida a ellos, mandarles un saludo. Ya está, amigo, pues, agradecerle a toda la gente que nos está, que se está conectando. Y, pues, mandarles un fuerte abrazo. Tengo muchas ganas de ver a mucha gente, pero, pues, a veces que no se puede, ¿verdad? Pero, a través de este medio, mandarles un fuerte abrazo y un saludo. Y, ojalá y todo, la gente, sus familias se encuentren bastante bien. Y, pues, no hay más que echarle ganas. Seguir trabajando. Los que están conectados están bien prendidos, mi Raúl. Están mandando muchos, muchos likes, están muy contentos y apenas están empezando a conectarse. Realmente, creo que al ratito va a haber mucho más gente conectada. Y, pues, vamos a dar comienzo rápidamente. Les voy a leer el currículum porque, pues, quiero aprovechar lo mayor tiempo posible con Raúl para que nos partique de sus experiencias a través de su trayectoria deportiva. Pues, su nombre completo es Raúl Alcalaga Yegui. Nace el 3 de marzo del 64. Tiene 56 años. ¡Estás chavo, mi Raúl! ¿Tú cuántos tienes? 50. Y ahí te voy alcanzando. 50, ¿no? Pues, te falta un buen rato. No, hombre. ¿Qué tanto es tantito? Oye, eres de la edad de Rigo, ¿no, mi hermano? Ah, no, eres más grande que el dos años. Creo que él es menor, un año y medio, dos, por ahí, algo así. Él es del 7-1, ¿tú? Ah, entonces, un año, un año pasado. Ok, ya. Bueno, pues. Así es. Bueno, pues, vamos a comenzar a leer el currículum. Algo del currículum de Raúl Alcalá, lo más interesante, lo más importante. Por ahí dejé algunos para no hacerlo tan largo, pero les leo. En 1985 fue tercero general en la red, en la clásica de Redlands, California. Esa carrera que también me tocó correr a mí. En el 86, segundo general, igualmente en la Redlands Classic y primero en el prólogo. También fue noveno en la general de la Cruz Classic y primero en la etapa 6. En 1987, primero en la general de la Cruz Classic. Ahora que suprimé a la Cruz Classic. Oye, Mingo, te voy a interrumpir un poquito ahí en la carrera de Redlands. Fíjate que la carrera de Redlands fue la primer carrera que hice con el 7-11 después de que me dio la oportunidad para ir al Tour de Francia. Antes del Tour, corrí Redlands con ellos y pues tuve a nada de ganarla, que es segundo lugar en la general. Pero pues como ahí en ese momento el director me dijo que ganara Davis Finney. Entonces, pues yo la gané desde el primer día del prólogo, ya pues un poco de segundos. Y ya era seguro que no me la iban a ganar, pero pues ahí entró el, pues claro, con Davis Finney. Y yo no lo conocía nada más, pero no como gran amistad, sino como un compañero de equipo y pues le cedí la vuelta. Le cedí la Redlands y luego de ahí a las siguientes, a los 10 días ya estábamos corriendo el Tour de Francia. ¿Él era el care sprinter? Sí. ¿David Finney o otro? Sí, sí, David Finney, el sprinter. El hombre pesadote, aquel que estaba fuerte, yo decía, siempre lo gromeaba porque le decía, oye, Davis, tú es mejor que dale con los brazos, los tienes más anchos que las piernas. Entonces me ponía a jugar con ellos ahí cuando ya tenía más confianza con ellos, ¿no? Sí, pues tiene un hijo, ¿no? Que anduvo en Pro Tour también, no me acuerdo de su nombre. También fue muy buen contrarrelojista, por cierto. Taylor Finney se llama. Taylor, es el hijo de él. Así es. Bueno, continuamos en el 87, primera vez que gana Raúl la Course Classic, ganando el prólogo, ganando también la etapa 1 y la 13. En la primera, igual del currículum, Raúl, ahorita te voy a empezar a hacer preguntas, si quieres, para irme de corriditos. Y igual ya si tú quieres agregar algo o corregir algo, con toda la confianza. Va. Primero, en la etapa Giro de Trentino. Segundo, en la Suri Metagé. Metagé, sí. Noveno, noveno general en el Tour de Francia, primero general en el mejor joven, en el 88, octavo en la Clásica San Sebastián, en el 89, ganador de la Ruta México, primero en la clasificación general, por puntos y ganador de cuatro etapas. Ah, pues ya, con esas cuatro etapas me ganas el currículum mío. Cuarto en el Giro de Lombardía, quinto Suri Metagé, otra vez, octavo general Tour de Francia, ganador de la etapa 3, también ahorita te vamos a preguntar sobre esa experiencia. 1990, ganador de la Ruta México, clasifica, clasificación por puntos. Yo creo que, oye, ya con esa México te gano, ¿no? Sí, con un pie. ¿Cuántas, cuántas vueltas México hiciste, Domingo? Pues desde el 89, todas, desde el 89, que se llamaron Ruta México, hasta aquel 90. Desde la primera que gané, que fue la que se hizo ahora en el 89, ahí empezaste a correr. Si no recuerdo, andabas con el equipo Chevron, ¿no? De Zacatecas. Exacto, sí, ahí éramos por Chevron. Bueno, en el 89 corrí con un equipo potocino, todo de acero potocino, pero pues bueno, no era muy conocido, pero tú sí ahí fue la que ganaste, me acuerdo perfectamente. Y fue el año, fue el año que corrió este Bailón contigo, sí. En el 89, Bailón, no me recuerdo con quién corrió, pero Bailón corrió hasta el 91, porque en el 90 él corrió con Cinelli, con este Rigo Alcalá. ¿Te acuerdas que hicieron un Cinelli? Sí, sí, sí. Que se puso, se puso el líder Bailón, pero con el equipo Cinelli, que ganó la etapa en Zacatecas. Sí, ya recuerdo. Les mandamos un saludo al gran amigo Bailón, que está ahí en Oaxaca. Buen amigo, ¿eh? Hasta Oaxaca. Excelente persona, Bailón. Hay buenos oaxaqueños, ¿eh, amigos? Pero hay otros que no. Bueno, primer lugar en el Tour de Trump, también ganador del prólogo en la etapa 8, eso fue en el 90, pues. Ganador también de la Ruta a México, que ya se los comenté. Octavo general del Tour de Francia nuevamente, ganador de la etapa 7, contrarreloj individual. Octavo en la flecha, balón, 1991, primero en la etapa 5 del Tour de Basque Country. País Vasco. ¿Ese dónde fue? País Vasco. Es la del País Vasco. País Vasco. Ok. Es la que, de hecho, esa carrera no ha desaparecido, sigue todavía. La ha ganado Nairo, Henao. Es una carrera muy dura, muy difícil de una semana, pero con mucha subida, las subidas más, las más difíciles de ahí del País Vasco, que no son largas, pero son muy, muy, con mucha inclinación y terreno. Es carretera angostita y mucho frío. Ahí lo que hace, uf, mucho frío. Demasiada nieve, o sea, casi helando. ¿Se sigue llamando igual? ¿Tour de Bosque Country? País Vasco, sí. Bueno, ese es en inglés. País Vasco. Ah, ok. Y en Europa. La Vuelta del País Vasco. La Vuelta del País Vasco es la que es, sí. Ah, muy bien. También fue tercero general en Tirreno Adriático. ¿Esa Tirreno Adriático es una clásica, Raúl? Sí, no, es una de por etapas. Terreno Adriático es una semana también, es una carrera de una semana. que se va de mar a mar, o sea, de terreno al Adriático. Y se cruza en una semana todo el recorrido. Y se llega todos los días, son 200, 240 kilómetros, con terminación en circuito, pero con subida. También es muy dura esa carrera, muy difícil. Siempre, todos los días de etapa son con montaña, al final de montaña. No están muy largas, son pedaleables, pero se tiene que llegar en montaña. O sea, es complicada la carrera, así también hace mucho frío. Ok, perfecto. Clásicas San Sebastián. Ah, no, perdón. Sí, sí, me voy a la, nos quedamos en tercero. Sí, esas son las clásicas ya de invierno, ya casi de otoño, vaya. Que son entre octubre, entre septiembre, agosto y octubre. Pues Carrerones, ¿qué hacías? Esto en la Liege, Bastón-Liege. Donde Tito nos decía que, no hombre, lo traían así todo el día. Sí, pero él... Si bien le iba... Pero Tito... Si bien le iba, dice que quedaba entre los 40, 30, por ahí. Sí, corrió la profesional, la Liege, Bastón-Liege. La Liege, Bastón-Liege. Y la Flecha-Balón, creo, también. Ah, ya. Sí, son muy duras, muy difíciles. Ahí, lo que se hace muy difícil es el clima también. Mucha lluvia. Mucho frío. Sí, frío, pero lluvia. Imagínate, o sea, con 5 grados o 2 grados bajo cero y la lluvia, todo lo que da, entonces, lo complica mucho. Sí, imagínate, de por sí el ciclismo es sufridito y con eso agregarle esos más, agregarle más. Sí, fíjate que en Europa es muy sufrido el ciclismo, ¿no? Es un deporte muy complicado, muy sufrido. O sea, tienes que estar corriendo en Europa para poderte acostumbrar y adaptarte a todo tipo de terrenos. Y más que nada que tienes que acostumbrarte a correr con ropa. O sea, ropado. Si no te acostumbras, pues yo dudo que termines una carrera. O sea, en esa época, empalmarte ropa, pues era muy difícil pedalear. O sea, ahorita ya con las fibras que hay, muy ligeras, que conservan mucho el calor, ahorita, como quieras, sigue siendo complicado, pero mejora en el peso toda la ropa. Los materiales que tiene ahorita la tecnología de la ropa en Europa, pues es lo máximo, ¿verdad? Pero sí es complicado correr con los zapatos de frío, el shoe cover que le llaman, los guantes, que se te moja todo y vas todo mojado, vas todo empapado. Entonces, tienes que seguir pedaleando y es complicado, ¿no? Si la gente no sabe, no se acostumbra o no lo asimila ese momento que estás corriendo, pues dudo que termines un evento de este tipo. Fíjate que me platicaba Bailón, Alberto Bailón, ahí le tocó ir a una gira a Italia, estuvieron creo que un mes, en 1990 o 91, no recuerdo. Dice que una carrera les llovió y les agarró un frío y dice que tuvo que abandonar y los metieron abajo del motor de un carro para que los calentara. No tenían calefacción. Así, de ese tamaño, ¿cómo ves? Imagínate, no, es que sí se sufre, ¿eh? Se sufre cuando no tienes un equipo bueno, es complicado. Nosotros en 7-Eleven, los primeros años, que no teníamos autobús ni nada de eso, en los coches, pues había que calentarse, pero no era suficiente, o sea, era complicado. Muy bien. 1992, gana Raúl la famosísima clásica San Sebastián, que, pues ahí, por ahí vemos el video y a cada ratito, pues todavía, lo veo cada vez que me lo encuentro, ¿no? No se canse uno de ver ganar a un mexicano, la verdad que muy, muy emotivo. Pero ahorita, Rodito nos platica sobre ello. Tuviste segundo general en el Tour de Ceneza de País Vasco, segundo general. Segundo general en Tirreno Adriático, también en 92. Segundo general en la Nissan Classic. Tercero general, una hermana catalana de ciclismo, etapa 3, y etapa 3 ganada, perdón. También queda su cuarto en una Copa del Mundo, de ruta UCI, en partido de Lombardía, queda su cuarto. De esto, en la Nissan Classic, octavo general en la buena campaña. Y en 1993, ganador de ciclismo, ganador de ciclismo, ganador de ciclismo, y etapa 3, en criterio del Iberén. Segundo general en la buena campaña. En esa Dauphiné, en esa Dauphiné que es segundo, ¿eh? General. Ganador del prólogo y etapa 3, en criterio del Iberén. Dauphiné, es una carrera que hacen de una semana que le llaman el Tour Chiquito, el Tour, el Pequeño Tour, porque le meten todas las montañas que hay en el Tour en una semana. O sea, no todas, pero sí la mayoría son etapas del Tour, que lo hacen, pues, 15 días antes de que inicie el Tour de Francia. ¿Quedaste segundo general, pues? Sí, sí, la perdí en una etapa que se llegaba a La Bastida. Es una subida de 6 kilómetros, se llama La Bastida, que tiene como el 24%. Y, o sea, toda la subida no tiene curvas, es todo casi 22, 20%. Y ese día subí con, no teníamos, traíamos material junto, y ese material junto, pues, no traía piñones más grandes de 22. 23 era el más grande, creo. Y ese día iba con 22, 23, y no pude subir, y me sacó 15 segundos este Dufo, el francés. El Dufo, el suizo del equipo La Once, Dufo se llama el chaval este. Me ganó por 10 segundos, 5 segundos, yo le llevaba como 15, y me ganó como por 15 segundos en la general. Y yo quedé segundo ya. Fíjate, aquí el internet no me dio el segundo lugar general, solo me da que ganaste el prólogo de etapa 3. Digo, aparte de tantas carreras clásicas importantes que hiciste Podium, y muy buenos lugares top 5, top 10, que realmente yo desconocía, desconocía porque, bueno, se queda uno más con lo del Tour de Francia, las etapas ganadas, la clasificación entre los primeros 10, y bueno, por eso quise leer el currículum de Raúl, para que la gente también se dé cuenta de que hay mucho currículum importante a nivel internacional, y de grandes carreras, la verdad que impresionante, impresionante tu currículum, Raúl. ¿Sabes qué pasa? Que ya muchas carreras han desaparecido, por decir, la Vuelta a Asturias que gané en el 91, pues ya desapareció, ya no hay Vuelta a Asturias, que era una vuelta de las más grandes. Después de la Vuelta a Cataluña, la Vuelta a España era la Vuelta a Asturias. En España había muchas carreras de por días, o sea, de una semana, estaba la Vuelta a Burgos también, que ahora la que inician, la que van a iniciar este año, esta temporada los Pro Tour, la Vuelta a Burgos, y esa también quedé en segundo lugar general, fueron como cuatro años segundo lugar general, que también gané varias etapas ahí. Ya empezaron a tirar flores las admiradoras, Raúl. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dice Mona de la Torre, los hombres más guapos son de Nuevo León, órale. Órale. Ah, pues muchas gracias, Mona. Va, es Carmen Acevedo, a lo mejor la conoces. Carmen Acevedo era lanzadora de martillo o de disco. Carmen Acevedo. Estaba en el Comité Olímpico. Ah, sí, 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 de seguro sí la recuerdo. Que estuvo en el periodo que yo estuve, en el 80, 84. Carmen. No sé cuándo llegó, pero yo cuando llegué en el 90, 91, ahí andaba. Ah, ya, entonces es más joven todavía, sí. Pero sí te conoce ella, muy bien. Ah, pues muy bien, pues un fuerte abrazo, Carmen. De seguro sí. No, no, de seguro sí la conozco. Sí. Si estaba en el Comité Olímpico, sí la conozco. Pero yo... Pues también. Oye, acuérdate que yo nada más tuve cuatro años en el Comité Olímpico, del 80 a 84. Y luego ya, ya no, después de los Juegos Olímpicos ya no regresé yo al Comité Olímpico. Ya me hice profesional y luego ya pues me fui a Europa también. Y ya, ya no, ya no me pudieron aguantar ahí en el Comité Olímpico. Perfecto. Ahorita nos platicas sobre ello. En el 94, fuiste general también me dice en el 93 de la Vuelta a Burgos y ganador de la etapa 5. En el 94, ganador de la Vuelta a México, ganador de la etapa 4. Contraló por equipos, me acuerdo que fue ahí en el Tangamanga. Ganaste también la etapa 9. Ganador de la etapa 4 en el Tour Dupont. Tercero en la Clásica Primavera. Esa Clásica Primavera, nos dices dónde fue Raúl, que tengo duda. Clásica Primavera. Cabrón, no, no recuerdo. Primavera de dónde, pero me preguntas de dónde, ¿verdad? No, no, oye, mira ya ves, tengo que empezar las admiradoras. Es que no las veo, a ver, ¿dónde están? Vicky Vallejo dice que eras tremendo, Vicky Vallejo. Vicky Valleja, ah, claro, Vicky, un saludo Vicky, que era tremendo. Sigo todavía. Imagínate que si no hubiera sido tremendo, me hubiera quedado ahí sin hacer nada, sin hacer nada al Comité Olímpico, claro. Mira Raúl, y ya pues hace 10 años terminamos con el campeonato, hace 10 años lo ganaste el campeonato nacional con tu reloj individual, dando cátedra. En la Vuelta a España, voy a hacer comentario de las tres grandes. En la Vuelta a España, fue séptimo en 1991 y octavo en 1992. Giro de Italia, 14 en 1988. En el Tour de Francia, 114 en el 86. Noveno en el 87. 20 en el 88. Octavo en el 89. Octavo en 1990. 21 en 92. 27 en 93. Y 70 en 94. Oye, sé que hiciste la tarea de domingo, ¿eh? No, un poquillo. Los equipos que militaste en el 85, Denti, Batron, 86, 87, 7-Eleven, 89, 92, PDM, Concord, 1993, World Perfect, 1994, Motorola. A ratito, te pregunto cuántos años estuviste en Motorola, solo uno. 98 en el GT, 2009 Arreola Hermanos y 2010 Cannes. Así es. Ah, también estoy en el San Marcos. San Marcos, ¿no? Sabes de que cuando llegué a San Marcos, que no, yo nunca había hecho la Vuelta a Costa Rica en el 2011, la hice. Después de que gané el campeonato nacional de ruta, de contrarreloj, me seguí entrenando y dije, voy a ir a las dos vueltas que nunca hice en mi vida, que fueron, y que tenía ganas de hacerlas, que fueron Costa Rica y Guatemala. Y al final así, o sea, fueron, pues ya de grande, ¿verdad? Con 46 años. Muy duras las vueltas, muy difíciles. Pero ya después de un segundo, después de un segundo regreso, ¿no? Sí, bueno, como tercero, cuarto, pero no, estuvo bien, porque fue una buena experiencia, para que no me contaran cómo era la Vuelta a Cuba, digo, la Vuelta a Guatemala y Costa Rica. Se me faltó la Vuelta a Colombia, pero, pues, ya, ya muy, muy tarde, ¿no? Eso es. Me dice aquí, mejor joven tour, les recuerdo, ¿eh? Ahí nada más es un recordatorio, mejor joven del tour del 87. ¿En el tour? Claro. Sí, en el tour. Las dos etapas ganadas en el 89 y 90, clásica San Sebastián 92, campeón nacional de contrarreloj 2010. Y, pues, bueno, Raúl, por ahí, el currículum, por lo regular, me lo he hecho de corridito, pero qué bueno que interveniste y por ahí hiciste algunos comentarios importantes para que, pues, a la gente se les comparta más que nada, que de eso se trata. Pero, pues, iniciamos, iniciamos con la primera pregunta que siempre se las hago a los invitados, de cómo fue tu inicio en la bicicleta. Y de corridito nos dices cómo fue tu camino para llegar al Comité Olímpico. Pues, mira, fue casualmente el tema del ciclismo porque, pues, yo de chavito a los nueve años anduve siempre, desde que yo tengo uso de razón anduve en bicicleta. Entonces, me movía en bicicleta por todos lados, le hacía mandados a mi papá, trayendo refacciones del taller mecánico, pues, en bicicleta. Y así fue, me encontraba en bicicleta un día y en un fraccionamiento, don Humberto Treviño, que era el que hacía las carreras promocionales acá en el estado de Nuevo León, municipales. Y llego yo ahí, pues, me metí, vi que había niños corriendo en bicicleta y me inscribo, gané esa carrera y de ahí fue la motivación más grande para mí para seguir en el ciclismo. Bueno, porque se me hizo fácil, era más individual en esa época de chavito, de niño, y, pues, la ilusión más grande era siempre ganarse un trofeo. Y ese día lo gano y, pues, olvídate, fue la motivación, el mil por ciento de motivación para mí. Llegué a mi casa contento, llegué fascinado y ya todos los sábados buscaba las competencias. ¿Cuántos años tenías? Tenía nueve años, nueve años tenía. Me recuerdo que era en el 7-3, 1973. ¿Y a poco ya desde ahí no le aflojaste? No, no, pues no le hemos aflojado. No, ya de ahí fue no parar y luego seguía corriendo competencias de niños, de infantiles, brinqué al Sport, que era la categoría más grande, y nunca fui campeón nacional ni en juveniles ni en infantiles. Y luego ya, pues, viene el periodo de primera fuerza cuando, y ahí es cuando llego al Comité Olímpico a participar ahí para ganarse un lugar a los Juegos Olímpicos. Primero los centroamericanos de Cuba y luego fueron Panamericanos y luego Juegos Olímpicos del 84, Panamericanos de Venezuela, de Caracas. Y bueno, pues ahí ya me voy a los Juegos Olímpicos, me gano mi lugar con 20 años y bueno, pues ya ahí termino con los Juegos Olímpicos y me voy a profesionales. O sea, fueron como cuatro años, un periodo de cuatro años de estar compitiendo en México, todas las carreras que había en México que ahorita ya no hay, muy complicado, no hay carreras, está bien difícil. Antes había muchas carreras los miércoles en el autódromo de hermano Rodríguez y luego había carreras los domingos, sábados y domingos ahí en México, en Milpalta, en Xochimilco, en Puebla. O sea, todas las carreras que había eran muy grandes y nos mantenían siempre corriendo, que era muy bueno, o sea, para mantener un buen nivel. Y luego nos íbamos también de gira, íbamos a Puerto Rico, yo fui a Puerto Rico en esa época, la primera carrera que salí fue a Puerto Rico, que la gané. Y luego fui también a Puerto Rico en la Vuelta Dominicana, la Vuelta Cuba, vueltas de amateur que teníamos que correr por México. Y esas te dan mucha confianza y mucha madurez también para correr en otros países, para que te vayas desenvolviendo y pierdas el miedo y todo eso, ¿no? ¿Me estás diciendo que antes de Juegos Olímpicos de Los Ángeles también fuiste a los Juegos Centroamericanos y a los Panamericanos? No, primero fueron Centroamericanos en Cuba en el 82 y luego 83 Juegos Panamericanos en Caracas y 84 Juegos Olímpicos. Sí, sí fui, sí fui, sí. Entonces fuiste a los 18 años y luego a los 19 a los Panamericanos y a los 20 a los Olímpicos. Así es, así fue. O sea... Se la bañaste, se la bañaste. Bueno, llegando de un campeonato mundial que fue en Italia, que fueron las primeras giras que tuve yo como juvenil, ganamos el campeonato Panamericano contra el reloj, 70 contra el reloj, en Colombia. Y luego de ahí fuimos al campeonato mundial en Marciano, en Perú ya fue ese campeonato mundial juvenil. Y regresando del campeonato juvenil yo ya tenía el viaje para irme a Cuba con 18 años. Fui a participar a Cuba. No corrí, eh, lo digo, no corrí. Metieron a otro corredor ahí, no sé, no sé por qué motivo no corrí, pero yo fui como participante a los Juegos Centroamericanos. Y luego los Panamericanos en el 83 en Caracas. Pues no, 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 no tampoco competí. Competí los 100 kilómetros por equipo, quedamos en muy mal lugar, no agarramos medalla. Este, un equipo muy malo. Y luego ya, pues, a mí me regresaron por un problema que tuvo Marco Antonio López. Gracias a Rosendo Ramos y a todo el clan que había ahí de, de gente, este, manipulando la federación y la asociación. Pues me corrieron a mí de, de no correr los Panamericanos. Entonces, eh, gracias a eso, gracias a eso, pues, me regresaron. Me castigaron seis meses. Y, pero, pues, yo no había tenido la culpa de, nada más por haberme juntado con, con un rijoso, pues, ahí se puso el problema. Y, bueno, total, al final me levantan el castigo y sigo el periodo olímpico, que al siguiente año fueron los Juegos Olímpicos. Entonces, era lo que yo más peleaba, no sé, si yo iba a estar castigado ahí, que el castigo nada más fue por unos días, por unos meses, que no podía correr, porque hasta que no llegaran los, los seleccionados y la federación de los Panamericanos. Y ya después, pues, me absuelven y sigo corriendo en, 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 este, en México. Eh, ya con un equipo, con Benotto, porque, aparte, tuve problemas con el equipo Windsor. Eh, por, por, posible, pues, con Rosendo Ramos y con toda la gente que estaba ahí del Windsor, pues, me, me echan, me corren y me voy a Benotto. Don Jacinto Benotto me dio la oportunidad de, de correr con su equipo. Y era Héctor Pérez, Tito Lugo, eh, Martín Esparza, Rafael González, el marroquino, ¿quién más estaba? Eh, bueno, pues, por, eh, por ahí si se me pasa alguien, pues, lo vuelvo a repetir. Sí, pero, eh, fue un periodo bastante complicado porque me querían dejar fuera de los, hola guapa, me querían dejar fuera de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues, yo nunca me dejé, jamás. Dije yo, sí, sí, la única manera que me pueden dejar fuera de los Juegos Olímpicos es que llegue a tener un accidente o, o que me quede inhabilitado para poderlo correr. Pero, pero, mientras yo esté corriendo y me esté bien, nadie me va a quitar ese puesto de los Juegos Olímpicos. Lo quisieron hacer, pues, varios corredores. Y por eso es, eh, algo de mis, de mis malestares con el corredor de aquí de México, de Nuevo León, que es Rosendo Ramos. Porque yo creo que a él la envidia no lo dejaba, o sea, como sabía que yo iba despuntando en esa época con 18 años, a él no, no, no le daba la cabeza que, que yo fuera un poco más destacado que él en ciertas carreras. Entonces, pues, llegaba un momento ahí muy, muy complicado y siempre me ponía trabas. Y al final, pues, creo que salí más beneficiado yo que todos. Oye, en Juegos Olímpicos, ya estando ahí en, en el evento, te, haces una fuga, pues, bueno, fue en el 84. Yo tenía 14, 84, ¿fue? Sí. Sí, en el, sí, fue. Sí, tenía 14 años. Fue en el 84, fue la primer carrera que sacaron al aire de los Juegos Olímpicos. O sea, fue la inauguración y luego en la mañana ya estábamos corriendo el ciclismo, abría el ciclismo. Y a los 80 kilómetros ya estaba yo fugado con, con tres corredores. Me recuerdo que, que estaba la fuga y, o sea, ya veníamos, traíamos como tres minutos de fugados, en diferencia al, al pelotón. Y luego, pues, ya no era pelotón, eran corredores, este, pero ya iban, iban ya al final, ¿no? Yo recuerdo que estaba 80 kilómetros escapado y, pues, hacía tanto calor, tanta, demasiado calor que yo en realidad no, no comí. Porque no me caía la comida en ese momento, entonces, me dediqué a tomar mucho líquido. Y llegó un momento que me pegué una pájara, una tornada de esas, faltando como 10 kilómetros a la meta. Y recuerdo que ya, o sea, ya no veía, yo ya estaba viendo los típicos puntos negritos que ves cuando ya traes una pajarona bruta. Y me empiezan al pasar corredores. Yo sin, pues, veía quienes eran, pero, pues, no reachonaba, o sea, no iba sin fuerza, sin nada, ya para cerrar los últimos kilómetros. Y, pues, llegué así con esa fuerza, llegué en un seavo lugar, o sea, ya casi sin nada, ya estaba vacío totalmente en esos Juegos Olímpicos. Claro que no fueron corredores como los rusos y todo eso, pero yo digo que no hubiera sido, si hubieran estado los rusos también, los alemanes, también les hubiéramos dado un poco de placa a todos ellos. Sí, sí, sí. Aparte, no es culpa de uno que no hayan ido. Sí. No, pero luego ya me los encontré allá en Europa y se hicieron profesionales y no, la verdad es que le sufrían, le sufrían también, ¿eh? No creas que era fácil para ellos. La fama de guerrerotes que son nada más, ¿verdad? Pero sí también le sufren como todo ser humano. No, me acuerdo que las Vuelta a Cuba hacían pedazos a todos los alemanes, o sea, los alemanes y rusos eran unas peleas ahí increíbles. Y pues, imagínate los rusos que había, pues muy buenos, Olaf Ludwig, los alemanes, este, Uber Ampler, Uber Rap, todos esos chavos que le daban muy bien. Al final, al final, al final, digo, pues eran los ídolos porque eran los que ganaban los mundiales nada más. Voy a aprovechar de esta charla, este momento de la charla de los Juegos Olímpicos. Voy a hacer la comparación, no me gusta comparar ni mucho menos, pero voy a hacer la comparación, Raúl Alcalá, un corredor mexicano que no era muy conocido. Digo, yo tenía 14 años, andaba yo metido en el fútbol, pero me recuerdo perfectamente que escuchaba en la televisión y de repente te pasaban en tomas, el mexicano Raúl Alcalá, que iba a escapado, pero yo nunca me imaginé que tenía 20 años, yo no me imaginaba un ciclista más maduro. Entonces, aquí a lo que voy es que Raúl Alcalá, bueno, ya nos está platicando la experiencia que llegó la pájara, probablemente lo que le afectó de no estar alimentándose adecuadamente, pero vemos, hago la comparación Raúl Alcalá al ex instituto al mexicano que hizo medallas de oro en esos Juegos Olímpicos. Un Raúl Alcalá que hizo una competencia de, digamos, modesta, un lugar modesto, pero obviamente yo como mexicano, como ciclista, un onceago en Juegos Olímpicos, es un super lugar. Claro, entonces, pero Raúl Alcalá llega a las grandes ligas, a Francia, a España, a las grandes eventos de Neuofa, y a Lexi Grigua se queda, pues como que allá, en la oscuridad, solamente con la medalla de, con la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sí, fue compañero mío en Motorola también, digo, en 7-Eleven, en 7-Eleven, él fue, él fue de los primeros que hicimos el tour, bueno, él ya había hecho un tour anterior, y el segundo tour lo hizo con 7-Eleven, y no le fue muy bien, batallaba mucho en Europa, batallaba mucho él en adaptarse su persona, era muy extrovertido, este, y su carácter no le ayudaba mucho, o sea, era una persona muy, siempre andaba intentando hate por todos lados, y, y entonces, no le gustaba mucho a la gente, ¿no? Entonces, se adaptaba, estaba muy complicado para que se adaptara a él, y luego estaba también Steve Bauer, que fue, fue el segundo lugar en los Juegos Olímpicos, y Dagoto Lauricen, Dagoto Lauricen fue el tercer lugar que estuvo conmigo en 7-Eleven también, que él también participó en el primer tour de Francia con nosotros, o sea, estábamos en el mismo nivel, nada más, ellos sí tenían un poquito más, más experiencia en Europa, habían corrido más, el equipo de Estados Unidos lo traían corriendo en Europa todo el tiempo, y uno no, uno lo traía nada más aquí, la única carrera que hicimos fue la, la Course Classic, que se hizo ese año en el, en el, en el 80, y que, pues nada más, fue la única preparación y la vuelta a Cuba. Si hemos tenido un poquito más de roce, más competencias, yo digo que me hubiera ido mucho mejor, pero bueno, pues ya, el hubiera no existe, solamente, pues, aceptar la buena experiencia y, y los buenos momentos que tuvimos, con todos los compañeros que fuimos a los Juegos Olímpicos, nos divertimos demasiado, y, pues, una gran experiencia haber estado en los Juegos Olímpicos también. Así es. Bueno, y después de los Juegos Olímpicos, llegaste, llamaste la atención al, al 7-11, al director, o fue antes? Sí, fíjate que, que ya, 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 mi, mi teoría ya venía desde los Juegos Olímpicos, pero, más que nada, era, eh, la vuelta baja, la vuelta baja que se hacía en, en Mexicali, en Ensenada, Tijuana, que era de, de cinco, seis días, eh, esa carrera fue de ahí donde 7-11 me agarró, pero, definitivamente, Mike Neal ya me venía viendo desde, desde Kurs Classic, eh, me veía que estaba fuerte, que iba bien, que, en las contralocs individuales me iba bastante bien, entonces, pues, era un corredor muy completo, ¿no? Él sabía, tenía ojo clínico para, para detectar un buen corredor y, y me llega a mí la oportunidad, y, pues, no la, no la desaproveché en ese momento, cuando, cuando me dicen que sí quería correr el Tour de Francia, porque, cuando voy de México a correr a Europa, fue el, la primer carrera profesional en Europa, fue el Tour de Francia, entonces. ¿En qué año llegaste? En el 86, 86, 86, que de ahí, de los diez corredores que arrancamos el Tour, terminamos cinco nada más, fueron cinco corredores, entre ellos, eh, estuvo Dagoto Lauricen, eh, Bob Roll, Ron Kieffel, eh, este, otro, Jess Pierce y yo, fuimos los únicos que terminamos. Así es. ¿Fue en el 87, pues, cuando, cuando logras el jersey de mejor joven? Sí, en el 87, ya, ya fue cuando logré el Top Ten, que quedé noveno, y, pues, quedé el más joven de, de ese año, de ese Tour de Francia, en el 87. ¿Después del Tour de Francia, ganaste la Cours Classic? ¿Fue antes? No, fue después. Regresando del Tour, a los 15 días estábamos corriendo ahí en Colorado, el Cours Classic, que era la carrera más, más grande de Estados Unidos, como, en su tiempo había el Tour de Trump, Dupont, y luego el Cours Classic, pero antes, antes, antes de esas carreras que te mencioné, era el Cours Classic, era la más grande que había en América. Veo, veo en el currículum, pues, de que en las, los Top Ten que haces en el Tour de Francia, que son octavos, novenos, como que yo me acuerdo que estuviste mejor clasificado. ¿Hubo alguna, si es así o no? ¿Y hubo alguna etapa donde, digamos, fue el topo, una etapa que no se te diera, donde perdías lugares? No, mira, a mí siempre me daba un día malo, siempre, siempre, en todos, como por el 13, 14 días, el 15, esos eran los días malos para mí, en las etapas del 13 al 15, siempre me tocaba un día malo, y ahí era donde perdía siempre entre 4 a 5 minutos, llegué a perder hasta 11 minutos, los recuperaba otros días, pero en el Tour siempre me daba un día malo, o sea, me daba un bajón, donde ya iba muy cansado, y eso era lo que yo le atribuía siempre que tenía un día malo, o sea, de cansancio, no era, no era que estuviera malo, de que estuviera enfermo, sino de cansancio, y ya llegaba un momento que, que no tenía fuerzas a la hora de subir, o sea, subía, con la demás, con los compañeros, con los otros ciclistas, pero llegaba un momento que yo ya, mis músculos estaban tan cansados, que ya no, no tenía power, no tenía fuerza, entonces, este era, ese era el único día, y me pasó en muchos tours, muchos tours, que, que fue que cuando, pues pude haber sido mejor, ¿verdad?, pero, pues, como iba, iba con lo mío, con lo que yo traía, entonces, digo, lo hice lo mejor que pude, y, y lógico que, que esos días malos, pues, si fueron los días críticos para mí, en un día nada más, y entonces ya el resto, el siguiente día ya salía bien, o sea, pero había un día que sí me, como que, soltaba todo lo psicológico, y todo lo, la mentalidad que traía, ahí me vaciaba, y volvía otra vez a sentirme mejor, pero, siempre ese día era el que perdía en el Tour de Francia, en las vueltas grandes. Uno de los, de los premios de montaña, que se terminaba arriba, en el Alpe de West, uno de los más famosos, entonces, ahí, ahí, ¿cómo te, cómo te desenvolvías?, ¿bien, mal, regular, o cómo te iba? Fíjate que en las etapas de Alpe d'Huez, de las etapas de Alpe d'Huez, siempre eran, el final, era, es que el Alpe d'Huez no es difícil, no es, lo que es duro es lo que traes atrás, o sea, los 240, 260 kilómetros, o sea, el Alpe d'Huez, antes de eso, subías el Landon, y lo subías el Codefer, y subías el Alpe d'Huez, o sea, eran cuatro premios de montaña, en 260 kilómetros, entonces, yo digo, y lo rematabas con el Alpe d'Huez al final, y decía yo, pues no es el Alpe d'Huez, realmente es todo lo que vienes haciendo atrás, y el ritmo de carrera también era lo que lo complicaba, pero, sí, en realidad el Alpe d'Huez llegaba, pues siempre me metía ahí entre los primeros 10 o 15 corredores, pero había días que perdía más tiempo, otros días no, por lo regular siempre era mediano, o sea, siempre me mantenía ahí en el Alpe d'Huez, las carreras, las etapas de montaña que más me dolían a mí, y que yo sentía que eran las que, o sea, eran las, el Mont Ventoux y el alcohol de la Mariblanca, eran las, esas dos montañas eran muy difíciles, porque no tenían curvas, no tenían descansos, eran rampas, entonces, a mí una etapa de montaña que no tuviera descansos, me mataba, o sea, era, 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 era muy difícil, entonces, esas dos etapas, o sea, me recuerdo mucho, porque varios, varios tours las pasábamos, y ahí siempre era, era crítico para mí en esas, en esas montañas. Ok, entonces es totalmente falso, porque yo en esa época de juventud, me recuerdo que el rumor era de que Alpe d'Huez era el toco de Raúl Alcalá, pero lo desmientes totalmente, pues. No, no, igual, igual pude haber llegado un poquito atrás en el Abdués, en un tour, pues, no siempre llegaba adelante, ¿verdad? Trataba de llegar adelante, pero sí llegaba tan cansado que ya no, o sea, subía mi ritmo, no intentaba forzarme más, porque, pues, ya traía muchos kilómetros, pero trataba de mantener mi ritmo, y aún así me iba bien, o sea, subía entre el octavo, noveno, por ahí estaba entre el décimo, digo, que no estaban mal, pero sí perdía tiempo en relación a los demás corredores. Por ahí te pregunté que, si llegaste a estar mejor clasificado, mejor de tu octavo, o sea, estuviste en sexto, en quinto, en el tour del 91, estuve a tres segundos de ponerme de líder, a tres segundos, cuál fue mi desgracia, que hubo una fuga ese día, porque fue el prólogo, el prólogo lo hice bastante bien, estuve tercero, y luego en las demás etapas, íbamos llegando bien, todas las semanas estuve excelente, conservando esos tres segundos, pero hubo una fuga, donde fue Bauer, Pensek, Chiapucci, fueron siete corredores, entre ellos, pues, buenos corredores, y se iban turnando día a día, el líder de Jair, porque en esa etapa, me recuerdo que llevaban doce minutos, de fugados, y yo le decía a mi equipo, al PDM, pues hay que jalar, porque hay que ir por los corredores, entonces no querían jalar, y entonces dije, bueno, pues si no quieren jalar, no jalamos, ¿verdad? Fue ahí unas diferencias, que tuve yo con Gertje Antunis, y Steven Rooks, de los cuales no querían jalar, y me dicen que, ¿por qué iban a jalar para mí? Dije, pues yo soy el mejor posicionado, en la clasificación, y me dice, bueno, pues si quieres, si quieres ir por la clasificación, pues tira tú, entonces dije, ah, está bien, no pasa nada, pues que se vayan, y al final, llega el director, y le dice, oye, hay que tirar, estaba Kelly, estaba Martin Erli, John Boss, tiramos seis corredores, Brookings y compañía, tiramos, éramos como seis, llegamos a recortar hasta los siete minutos, y esos fueron los siete minutos, que yo iba poco, etapa por etapa recortando, pero si era muy difícil, o sea, pero si me quedé a tres segundos, de ponerme líder, el jersey amarillo, no lo logré en los, en los, todas las ediciones que competí, pero, casi, casi estuve ahí, ¿no? ¿Quién fue tu mejor compañero, que te la llevabas mejor ahí en PDR? Sí, te voy a decir que con todos, yo me llevaba muy bien con todos, con todos los directivos, los dueños del equipo, los compañeros de, pues con Kelly, era con el que, era mi compañero de cuarto, Sean Kelly, lo tuve compañero como cuatro años, que le decía, Kelly, ya vete a tu casa, ya no quiero estar contigo, ya vete a dormir allá con otro compañero, y dice, no macho, es que no, no puedo estar con nadie más, más que contigo, porque tú no roncas, entonces, dice, tú no roncas, y duermo perfectamente, entonces, digo, éramos buenos compañeros, hasta esos aspectos, siempre, buscábamos al ciclista que no, que no roncara, porque imagínate que te tocara, uno roncador, y no duermes, entonces, este, o dormías tú primero, para ganarle el sueño, pero, sí, Kelly fue un gran compañero, y pues casi todos, Brookin también, excelente persona, Martin Erli, un irlandés también muy bueno, Rooks, también buen compañero, al final, cuando se separan Rooks, y Rooks y Tunis, ya se hizo, más amigable, Rooks, también Rudy Danans, que ya, que ya falleció, tuvo un accidente, y falleció hace, como ocho años, casi todos, yo me llevé bien con todos, pero, compañero de cuarto, era Kelly, y, a veces Brookin, era, los que, éramos, compartíamos habitación, escuchaba yo, en algunas entrevistas, y hablabas de él, que un gran estratega, ¿no?, que sabía, dónde se rompía el pelotón, muy, muy listo, para las carreras, sí, no, no, era, era increíble, pues ya tenía muchos años, él corriendo, y, sobre todo, las clásicas, y sabía, perfectamente, dónde, se rompía la carrera, o sea, por decir, en el kilómetro ochenta, había una curva, y decía, Alcalá, hay que estar en, kilómetro ochenta, aquí nos para adelante, y llegaba el kilómetro, antes de llegar al kilómetro ochenta, ya todo el mundo, te dabas cuenta, ¿verdad?, pero, pero él ya tenía ese conocimiento, entonces decía, ¿ves cómo se está moviendo?, bueno, vamos para adelante, y justo llegábamos adelante, y, boom, una caída en la curva, se cortaba el grupo, se cortaba el grupo, corredores al hotel, y los que iban a disputar la clásica, entonces, eso era lo que, lo que aprendías con este tipo de personas, este tipo de corredores, que, que se la sabían de todas, ¿no?, entonces, eso era lo, pero había que estar adelante, si no, pues, no, no llegabas. En ese mismo año de los cinta y siete, ganas la etapa en el Giro de Trentino, Raúl, esa llegada, esa etapa que ganaste, es donde le ganas a Francesco Moser. Sí, 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 este, el Giro de Trentino es una carrera también de por etapas, era una semana, yo había ganado, me, no, pues había estado bien, llegó de montaña, llegué adelante, entonces, estaba bien clasificado, y luego se hizo, el último día se hizo una fuga, que venían, venían, este, venían Buño, que era de Chateaudiá, venía Rominger, y venía, eh, Moser, que eran los del mismo equipo, los tres, y, y Saroni también venía ahí con nosotros, además que Saroni, en una curva se salió, y perdió, perdió contacto para llegar a la meta, tres kilómetros, y, venían, me acuerdo que ya un kilómetro, dos kilómetros, me, yo sabía que llegaba al pueblo de Moser, Franchis, Franchis, como ser, entonces, dije, al único que le voy a tener que agarrar rueda, pues, es a Moser, no tengo que hacer nada más que, brincarlo en la meta, y, pues, vi cómo, se preparó para el sprint, yo venía atrás de él, y no le dio oportunidad, y le arranqué, y le ganó, le ganó por poco, pero, le gané la meta, en su mera casa, haz de cuenta, la meta estaba ahí, y su casa de un lado, entonces, imagínate, estaba medio, digo, molesto sí, pero, no, no pasa mayores, ¿no? Según eso, bueno, acá, yo, supe el comentario, así, de que, los que iban, los que iban en la fuga, pues, que ya sabían que iban a llegar a casa de Francesco Moser, y que, pues, según que él se puso de acuerdo con ellos para ganarles, pero que nunca, ahora sí que, no contaba con tu astucia, pues, la verdad que, no sé si hay algo de verdad, me subestimó, porque, en una, en una etapa anterior, que había, estaba haciendo mucho viento, de costado, y, pues, yo no volteé aquí, entre y atrás, ¿verdad? Yo, yo venía concentrado adelante para que no se me cortara, porque estaba como en la décima posición, viento costado, y, orillados, y, yo no sabía quién venía atrás de mí, no, ni volteé, porque, en eso que volteo, pues, hasta me puedo quedar yo, entonces, estaba muy fuerte el viento, y yo nada más siento que me agarran de atrás, y me, me, o sea, me sujeta la, del jersey, de las bolsas, y me echa para atrás, y era Francesco Moser, entonces, en ese momento, pues, me dio una rabia, y fui, me brinco todo el, todo el pelotón, y me voy, caigo hasta adelante, y, ya ven, vienen todos votándome, porque me metí del lado del, del bordillo, o sea, de la orillada, y todos me iban sacando la vuelta, hasta que llegó Moser, y le puse un golpe en las, en las costillas, ¿no? Porque, o sea, venía enojado yo, de lo que había hecho conmigo, y le dije, ¿por qué me, por qué me agarras? O sea, me ibas a cortar, le dije, sí, te voy a cortar, o sea, jamás, yo corté un, un grupo, ¿no? Pero, digo, por eso te digo que me subestimó, un día anterior, con, con la rabia de, de pegarle ahí en su casa, y eso yo creo que fue lo que más le dolió. A ver, dice Beto Mijares, de Oaxaca, que por eso te decían el duende, porque de repente te aparecías adelante. No, pues imagínate con la rabia que traías de haberlo, es que me, me, me jaloneó, me jaloneó bien duro, perdí unos lugares, y luego pues dije, no, le tengo que llegar hasta la punta, y me voy a meter en la punta, y le voy a esperar al cabrón, porque, para que sepa el cabrón lo que hizo. Pues imagínate, yo, en ese momento, bien enojado, pues fui y le aventé la, la carrocería también ahí, en ese momento, y eso que estábamos en su carrera ahí, Giro de Trentino. Que, que el que, el que me felicitó fue, en esa acción me felicitó, cuando le gané a Moser, eh, Saroni, Giuseppe Saroni fue, Giuseppe Saroni me felicitó, porque dijo, bravo por haberle ganado ese, ¿cómo dijo? le, 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 porque no, tenían siempre piques, Saroni, y, este, y Francesco Moser. Muy bien, Raúl, mira, este, voy a leer un poquito aquí, te robo 30 segundos, para, agradecer a los patrocinadores, que es Giovanni Aparel, ropa deportiva, Fragas Carbón, de aquí, de Villanueva, Sanky Global, también al grupo, bien, bien, el Royal Prestige de Aguascalientes. Oye, por cierto, yo tomo Sanky, eh. Ah, perfecto, pues un buen recuperante, entonces, como dijo, el borrachito, salud, mira. Me lo, me lo manda un amigo, me lo manda un amigo de, de Tijuana. Excelente, no lo dejes de tomar, mi Raúl. Claro. Con ese vamos a, con ese vamos a llegar a los 120 años. Será, ya me van muchas arrugas, eh. Pasa nada, espérate, hombre. Oye, en el 89, ganas la Ruta México, cuatro etapas, también logras, también logras el octavo general, el Tour de Francia. Ganas la etapa de contrarreloj individual. ¿Cómo hacías para ser el mejor, el mejor en contrarreloj? o, o era, ya era nato eso en persona, o lo, ¿cómo lo trabajabas? digo, te lo pregunto, y de alguna manera, que la gente, los chavos nuevos especialmente, que, que lo toman como experiencia, para que ellos también te superen, ¿no? Bueno, mira, ahorita ya con toda la tecnología, lo que necesitas es una buena bici, y que tengas una buena posición, y claro que sí tienes que ser nato, o sea, yo, en realidad, siempre me rendía, la contrarreloj iba bien, o sea, me sentía bastante fuerte, siempre en el contrarreloj, y más en las individuales, sabía que ahí es donde podía sacar mucho provecho, y la verdad es que nunca, nunca, ¿eh? Simplemente, pues, era la, la, la anatomía, la fuerza que tenía para, para sentirme bien en las contrarreloj individuales, yo digo que eso fue natural, o sea, no, no, este, porque en esa época no había tanta tecnología de bicicletas, había unas bicicletas bien raras, que nunca me acomodaba yo, con 7-Eleven sí teníamos una buena bici, de hecho, la bici de 7-Eleven me la llevé a PDM, la pinté, y, y me sentía bastante a gusto en ella, era cuando usábamos la, la rueda pequeña delante, medida 24, no, 26, y luego la, la, la normal, y, eran muy malas esas bicicletas, o sea, era una, una, pues, era lo que había, una tecnología que no, no, yo no me podía, este, acostumbrar a ello, pero, cuando tuve una buena bicicleta con PDM, ahí sí me, sí me rendía bastante bien, o sea, iba, iba muy, muy rápido en las contrarreloj. Ve, yo siempre me llamó la atención, tu forma de pedalear Raúl, el asiento un poquito retrasado, el asiento un poquito largo, eh, tomado el, de arriba del manillar, y una posición así muy, como apostaba, muy aerodinante. iba muy confortable, o sea, me sentía confortable, era, era la palabra, eh, la definición para, para sentirte y pedalear bien, pues, esos kilómetros que habían, porque antes eran más kilómetros que ahora, en todas las carreras, eh, y tenías que traer una, una posición, pues, más aerodinámica, pero, a la vez confortable, y, y aparte el material de bicicletas, y todo lo que traía, pues, te ayudaba, porque no eran, no eran tan nerviosos como ahora las de carbón, o sea, es, era más, más, más relajado antes. ¿Dónde sentías que estaba tu potencial? ¿En los cuadríceps? ¿O en los glúteos? Yo creo que en mi cadera, fíjate, en parte de mi, de mi, de mi eje, de mi, la zona de, de la cadera, era donde yo estaba, pues, muy fortalecido, y, este, y, pues, parte de los, de las piernas también, o sea, pero más, más, yo digo que la cadera, tienes que tener una cadera fuerte para, para poder empujar, porque si no, no, pues no caminabas. Voy a hacer changuito, se empezó a llover, espero no se vaya el internet. Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Vamos, despedimos. En el mundial, de Chamberlain, Francia, te vemos en una foto, que va cerca de Greg LeMond, este, Greg LeMond fue, como todos sabemos, fue el ganador, el campeón del mundo de este evento, los mundial, en ese mundial, Raúl, ¿qué pasó? ¿Te sentiste mal? ¿O la estrategia era para Sean Kelly? Porque, a fin, no, corre cada quien para su país, pero, el, el, el short, la litra, siempre es PDM. Ahí, nos puedes platicar tu experiencia, por favor. Sí, mira que, en ese chamberí, fue un, yo creo que había sido el mejor mundial que hice, en la última vuelta, yo estaba en la fuga, yo con Kelly, con, con Nichev y LeMond, era una bajada tremenda, o sea, una bajada con lluvia, y yo bajaba bastante bien, o sea, siempre me, me consideré un buen bajador, de, de bajadas con agua, y complicado, yo iba perfectamente, lo único que me pinché, en la rueda delantera, se empezó a bajar mi tubular, eh, y lo sentí, porque se me fue en una curva, y, y justo iba, yo iba, íbamos bajando Kelly, yo, y LeMond atrás de nosotros, y esos, esos, con Nichev también es un corredor bastante fuerte para bajar, y veníamos bajando durísimo, entonces yo en una curva me saca, porque traía el tubular, el delantero lo traía pinchado, pero, no se bajó rápido, sino, se bajó, bajó la presión, y eso hizo que ya, yo disminuyera la velocidad, y llegué solo, llegué como en, en octavo lugar en ese año, ¿octavo? Sí, fue mi, fue mi mejor mundial que hice yo, de todos, de todos los mundiales que hice, que fueron pocos, fue mi mejor lugar, pero, yo pude haber esprinteando con ellos, que, me hubiera ido bastante bien, o sea, no sé, un tercero, un segundo, a lo mejor hasta un primero, porque, venía bastante bien, más la, la, la fortuna que pues, pinché en ese momento, y así llegué pinchado a la meta, porque eran, tres kilómetros de bajada, y uno de, uno de, de plano, que fue donde se esprinteaba, que a veces es bueno, este tipo de preguntas, de pláticas, porque, lo, la verdad que yo, personalmente, no, no lo sabía, yo por lo regular, pues, obviamente, sé que no es fácil, mucho menos en Europa, lograr, eh, meterse en los primeros lugares, en carreras, en competencias, pero yo siempre pensé, que Raúl Alcalá, en los mundiales, no le iba tan bien, porque, bueno, yo desconocía, este, este octavo lugar, yo pensaba, que no le interesaba, en los mundiales, llegar bien, abandonaba, bueno, una vez también te caíste, y te caíste en un mundial, en el de Oslo, también estaba muy bien, el que ganó, el que ganó Lance, también estaba en la fuga, pero me caí, pero, te voy a decir una cosa, yo creo que los mundiales, es de mucha suerte, y, y yo, hijo, era, era el dolor de mi cabeza, todo el tiempo los mundiales, ¿por qué? Porque, y aquí voy a meter a la federación, la federación nunca hizo su trabajo, o sea, no le interesaba, eh, que corriéramos un mundial nosotros, o sea, jamás, entonces, siempre, un día antes tenías que andar, porque no tenía licencia, yo, no tenía licencia, eh, no tenía una licencia, a través de la UCI, entonces, perdón, yo tenía el de la UCI, pero no tenía el de la federación, la federación me tenía que dar de alta, ante la UCI, para yo poder correr los campeonatos mundiales, pero no me daban de alta, porque tenía que pagar 5 mil dólares, entonces, eso era de mi bolsa, o sea, si yo quería correr un mundial, tenía que pagar 5 mil dólares, entonces, pues, hay años que sí, bueno, los pagaba de mi bolso, pero, en realidad, el que tenía que pagar a la federación, pero como no tenía otro profesional, pues, teníamos, y luego ya llegó Miguel, y dijo, bueno, pues, Miguel y yo, este, nos repartíamos, ¿no? Pero, no, yo siempre pagué los mundiales, para poder correrlos, porque la federación, porque la federación, les valía madre, el que, que tuviera un corredor profesional, y esto, ¿no? Entonces, como siempre, ¿no? Ellos iban de paseo, y les valía madre el ciclista, o sea, no, ni teníamos carro, no teníamos, si no fuera por mis equipos profesionales, tanto a Miguel Arroyo, como a mí, si no teníamos ese apoyo de los equipos, pues, imagínate, no teníamos, eh, quien nos abasteciera, quien nos diera, esa atención, adentro del, del, del mundial, entonces, siempre eran bien complicados, entonces, yo decía, ¿sabes qué? No, yo no quiero correr el mundial, no, no lo voy a correr, lo siento por México, pero, si la gente de Pantanón Largo, no me ayuda, de perdido, a darte abastecimiento, a, a darte un apoyo moral, no, era siempre el contrario, siempre, yo me dormía hasta las doce, una de la mañana, pensando de que no estaba registrado, y me llegaba el comunicado en la mañana, ya puedes correr el campeonato mundial, o sea, de ese, de, de ese nivel, o sea, en la mañana me tenían que decir, que ya tenía, que ya podía correr el campeonato mundial, pero porque ya me habían, ellos, inscrito, era todo lo que hacían, inscrito ellos, porque tenían que mandar una hoja, donde me tenían que inscribir, la Federación Mexicana de Ciclismo, cual nunca hizo nada por ningún ciclista, y no lo ha hecho hasta ahorita, eh, el ciclismo nacional está totalmente perdido, está, con un, en una laguna, no, ni en laguna, porque ya está, se chuparon el agua, estos, estos mañosos de la Federación, ya ven muchachitos, ustedes que, se desaniman con cualquier cosa, si Raúl Alcalá, siendo, no, pero, 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 te digo una cosa, eh, Domingo, eh, antes había carreras, había carreras, eh, los presidentes que teníamos, eran tan malos, pero, dices tú, bueno, dejaban que hicieran carreras, los demás estados, aquí, ahora, con este estúpido de presidente que tenemos, que no deja ni hacer carreras, a los estados, o sea, les tiene que andar cobrando dinero, porque no tienen más que pensar para robar, o sea, les, el poquito, la poquita neurona que tiene, le da para pensar para robar, entonces, quiere andar pidiendo dinero a los estados, que le paguen una cuota, para poderte dar un aval, para que hagas una carrera, dime, el, 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 este, la, la mediocridad que tiene la federación, para que tú puedas hacer una carrera, por eso no hay en ningún estado, no hay dinero, ¿cómo te voy a ir dinero a ti, federación, si lo, lo único que tengo es el premio de los ciclistas, entonces, pues, se queda todo en el aire, y la presidenta de la federación, pues, se sienten muy orgullosos de que, de que hacen sus copas federaciones, de esas de pista, y esas de ruta, que las hacen de 30 kilómetros, 40 kilómetros, pues, no, o sea, porque cuando van a Europa, cuando los llevan a correr a Europa, pues, no, van y se entregan los ciclistas, porque no traen fondo, aquí corren 40 kilómetros, 30 kilómetros, ¿a dónde vas con eso? o sea, muy mal la federación mexicana de ciclismo, y ya deberíamos de los ciclistas que están actuales, levantar la voz, levantar la voz, y destituir a esta persona, a este mafioso, quitarlo de la federación ya, porque en realidad, lo único que ha hecho es, perjudicar a los mismos jóvenes, y si los jóvenes no levantan la voz, seguirán hundidos, y se van a seguir desesperando, por eso es lo que dices tú, ya ven, no se desesperen, pero es que en realidad, cuando yo corría, había carreras, ahorita, se desesperan, porque no hay carreras, pero gracias a nuestra federación mexicana de ciclismo, gracias, gracias Edgardo, gracias Petrona, gracias Oaxaqueños, que no todos son iguales, en 1991 y 92, hace séptimo y octavo general, en la vuelta a España, creo que estuviste peleando una de ellas, en la vuelta con Melchor Mauri, si mal no recuerdo, sí, nos podrías platicar de esa experiencia, pues fíjate que fue una carrera, en la vuelta a España, eran en abril, y hacías primero vuelta a España, Giro de Italia y Tour de Francia, y recuerdo que, en esa época en España, pues todavía hay frío, mucha lluvia, muy complicada la vuelta a España, me gustaba mucho, porque pues el ambiente en España, el ciclismo es muy fuerte, es muy grande, y por esa razón, y el patrocinio de PDM, lo hacía más amigable, o sea, porque teníamos la compañía de PDM en España, y pues era una de las carreras favoritas del equipo, entonces, llego yo a correrla, y ese año, pues me toca que, me encuentro los primeros 10, estoy disputándola, pero, cuatro días antes, me había, no me caí, sino que me, me quemó la parte de la rodilla trasera, atrás, la pantorrilla, me quemó, una caída, y yo saco el pie, para no caerme, y me quemó un tubular, o sea, la, el tubular me, me rozó, y me quema la parte de trasera, y traía una, así, una quemada así, y esa me estuvo molestando mucho, al tiempo que no, no, no dormía, porque, se me pegaba toda la sábana, y todo, o sea, era, un desastre para, para mí, terminar esa vuelta a España, aún la terminé así, hice lo más que pude, pero no, no me alcanzó, digo, no saco barras, verdad, pero, son, son cosas que me sucedieron, y, que a lo mejor la gente no sabe, pero, pues, necesitas ir al 100%, en una, en una carrera, para, para poder llegar bien, ¿no? Así es, Raúl, acá, así se hacen, así se hacen los chismes, acá nos llevó, el Fax, de que le habías dado, le habías dado chance a Melchor Mauri, ganarla. No, 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 al contrario, digo, Melchor, no quitarle mérito, él, hizo muy buena vuelta a España, yo creo que fue lo único que hizo en su vida, pero, lo hizo bastante bien, no hay que quitarle mérito, iba, andaba bastante fuerte, eh, me recuerdo en esa contrarreloj, la contrarreloj de, de Mallorca, me la ganó por, Indurán y a mí no la ganó por segundos, no, fueron cinco segundos, creo, la que me ganó Melchor a mí, la contrarreloj, y, este, porque me recuerdo que en esa contrarreloj, yo me subo a segundo lugar general, ganándome Melchor Mauri por unos segundos, la, la, la contrarreloj, y Indurán quedó, creo que tercero, cuarto, cuarto, quinto en la, en la contrarreloj, Indurán, en esos momentos, pues, eh, no le iba muy bien en la Vuelta a España, Miguel. Muy bien, Raúl, por ahí, nos manda un mensaje, quiero mencionarlo, por, un gran, el hijo de un gran ciclista, de Miguel Arroyo, Fernando Arroyo, nos manda un, un saludo y un abrazo, Raúl. Ah, mi Fer, un abrazote, mi Fer, y a Miguelito también, a su hermano, y a, a la, a la mamá, eh, les mando un fuerte abrazo, y, pues, decirles que siempre están en mi corazón, toda la familia Arroyo. Oye, Raúl, y luego viene esa gran carrera, pues, que nos sentimos muy orgullosos de que hayas ganado la, la San Sebastián, eh, que ganas en 1992, nos gustaría que nos platicaras con detalle, cómo, cómo fue, cómo fue que te desarrollaste durante, esa clásica, y si, y si le pusiste a tu hijo Sebastián, justamente por esta clásica. Eh, mira, bueno, se, fueron varias cosas, ¿no? Eh, a mi hijo Sebastián, yo le puse por, mi ídolo, Sebastián Palomo Linares, que es un torero, español, eh, que yo lo admiro, lo admiré mucho cuando estaba niño, y me acuerdo mucho de Sebastián Palomo Linares, y decía, algún día que tenga un hijo yo, le voy a poner Sebastián, y luego viene la, viene que yo me voy a vivir a San Sebastián también, y pues, ya son dos, fueron dos coincidencias, una que vivía en San Sebastián, y la otra, pues, que también estaba mi hijo ahí, y por Sebastián Palomo Linares, pero, porque yo siempre, yo he sido muy fan del torero, de los toros, entonces, este, pues mira, el nombre Sebastián venía, venía a colación, y en ese momento, cuando corro, la, la clásica de Sebastián, veníamos de un año muy difícil, nosotros PDM, no habíamos ganado nada, traíamos, habíamos hecho segundos, terceros, pero no habíamos ganado, absolutamente nada, entonces, dice, Jan Gisbert, que era el director, dice, a ver muchachos, pues a ver si ahora sí, este, sacamos la casta del día de hoy, porque, no llevamos nada, y no queremos retirarnos, el, el equipo se acababa, se acababa ese año también, la moral la traíamos media bajona, no traíamos, yo no traía equipo, este, traía varias opciones, pero no traía equipo, no sabía a qué equipo me iba a ir, y, bueno, pues arranca la carrera, eran 260 kilómetros, y había que subir, o algunos puertos pequeños, y luego el último, que era High Skivel, faltando como 40 kilómetros, y me recuerdo, que ese día, estuvo lloviendo todo el día, o sea, de los 260 kilómetros, fueron con lluvia, mucha lluvia, todo el tiempo, y, bajando High Skivel, yo me encontraba, en un grupo trasero, con Indurain, y, en fuga venían, eh, venían, Chiapuchi, Ross, Bowmans, Eddie Bowmans, y, con Isher, ellos cuatro venían, venían en fuga, los cuatro, y yo venía, a tracito, a 35 segundos, de ellos, venía con un grupo, con Indurain, y varios corredores, y empezamos a bajar, muy fuerte, o sea, con la lluvia, bajamos fuertísimo, y cuál fue mi sorpresa, que, conecto con el, con la fuga, pero no llegué con ellos, sino que, o sea, me seguí, y me fui por un lado, y los ataqué, y ellos reaccionaron, pues digo, y este donde salió, yo venía, no venía muy atrás, conecto con ellos, y pum, les ataco, no esperaban mi ataque, y me persiguen, pero, yo venía muy fuerte, venía, yo creo que venía en mi día, ese día, salí con todas las ganas, de, de a ganar, y de darle un, pues una alegría al equipo, que ya terminábamos, después de seis años, con el equipo, pues se acabó el patrocinio, pero bueno, sacamos ese, ese campeonato, ese, esa copa del mundo, que fue, pues muy gloriosa, para todo, para todo el equipo, porque, pues no llevábamos nada, y ahí también corrió este, San Kelly, esa clásica, sí, Kelly venía con nosotros, Kelly venía con nosotros, y Kelly ya tenía, contrato con Festina, el siguiente año, yo tenía, yo tenía opción con Festina, tenía opción con la once, tenía opción con, con otro equipo más, italiano también, y, pero no, me decidí por World Perfect, un, un equipo holandés también, y al final, pues con ellos firmé, un año, y ya me cambié al Motorola, después, muy bien, pues ahí en esa clásica, el alumno, por decirlo así, supera al maestro, al gran, sean Kelly, clasicómano, no Raúl, no, y la verdad, siempre, pues llegaba ahí, en todas las clásicas, me metía entre los primeros diez, siempre estaba metido ahí, pero, siempre pasaba algo, no, o sea, o había que ayudar a Kelly, porque, pues era el corredor más fuerte, en el sprint, si, si sprinteaba muy fuerte, yo, no era un sprinter muy fuerte, pero, si llegaba con grupos pequeños, o llegaba con dos, tres corredores, según, según se daba, y pues, me iba bien en el sprint también, decía el gallo, decía el gallo, decía, no sprinteo, pero si se, déjame, si se duerme, me los como, decía el gallo, pues es normal, o sea, a lo mejor no eres muy buen sprinter, bueno, pues le busca la manera, de arrancar antes, o aventarte el sprint lejos, hay muchas formas de ganar, ¿no? o sea, si no eres muy rápido, busca la manera, de, de arrancarles, o sorprenderlos, yo creo que un buen pasista, arrancando, si no ser un buen sprinter, si le arrancas, y le sacas como unos 30, 40 metros, es difícil que te alcancen, claro, tienes que, tienes que traer piernas, ¿verdad? porque, si no, no, no caminas, oye, en el World Perfect, duraste una temporada, sí, duró una, no, una temporada nada más, una temporada, ahí vienes, ahí si vienes a correr acá, la, la de Tour de Trump, o no, eh, sí, corré Trump, corrí, no, pero era Dupont ya, no era Trump, era Dupont, le cambiaron el nombre, corrí con ellos, ah, pues la gané con, con, con World Perfect, ahí gané, gané esa carrera, no me lo especificó el internet, pero bueno, qué bueno que nos vas a hacer comentario, no, sí la gané, porque le gané la contrarreloj a, 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 segundo lugar, y, y, estaba disputándome el, la, el Tour Dupont, Amstron, y, le, se la gané en la contrarreloj ahí, individual, lo alcancé al chavo. Ok, y después te vas al Motorola, en el año del 94, en la cual, pues, ganas, en el equipo, ganas, ganas la ruta a México, lo recuerdo perfectamente, con el equipo Motorola, eh, aquí yo te quisiera preguntar, llegas al Motorola, porque Lance le pidió al equipo, para que le enseñaras a contrarrelojear, o qué onda, porque, como que a partir de ahí, Lance Amstron, no sé si por los consejos que le diste, hubo algo de eso, de que Lance mejorara también en la contrarreloj? No, Lance, este, trabajó él, él sí trabajó su, su, su contrarreloj, eh, fue tanto la tecnología, porque acuérdate que cuando Lance, eh, se va con el Discovery y eso, llegó un momento que, que Lance, trabajó un chorro con, túnel del viento y todo eso, que no, yo ni lo conocía, ese túnel del viento, entonces, te digo, la, la geometría que tenían las bicicletas de, de hace, cuando yo corría, pues, era muy diferente, cambia la geometría, con la rueda 27, la delante y trasera, entonces, los ángulos, se hicieron más rápidos, los ángulos del, de la geometría de la bicicleta, se hicieron más nerviosos y más rápidos, yo atribuyo que Lance, trabajó para todo eso, ir con su cuerpo más adelante, este, y le, le daba más rendimiento a él, si era un corredor fuerte, si era un corredor fuerte, no era un corredor para etapas, porque no lo era, siempre tenía, sus días malos, pero, este, al final, pues, trabajó mucho, para sacar, para sacar todo lo que hizo. ¿Cómo fue tu relación con él, y cuántos años, estuve en Motorola? Un año, un año, pero, la relación, bastante buena, seguimos teniendo, siendo buenos amigos, bueno, ahorita, por su, por su tema, se anda escondiendo, y eso, pues, ya no lo he visto, ¿verdad? Pero, pero siempre que nos vemos, nos vemos con mucho respeto, mucho cariño, el chavo, pues, se equivocó, ¿verdad? Con, con mucha de la gente, que lo ayudó, y, y, pues, está pagando las de Caín ahora, pero, sí, yo siempre llevé muy buena relación, de mucho respeto siempre, de, de él hacia mí, y, y de yo hacia él, o sea, era, pues, de respeto, todo el tiempo. Muy bien, en el, en el 94, por ahí anda rondando una fotografía, donde, donde, en la, de la ruta México 94, donde, va formado el Motorola, va formado, y obviamente, vas ahí, este, resguardado, con el equipo. Sí, porque hubo una, una contra el O, ahí en Tangamanga, ¿no? Sí, sí, hubo una contra el O, pero, esta fotografía, es como que, de una etapa, no sé qué etapa sería, pero, por ahí vamos, el camarón, el camarón, no sé si te acuerdas de, el torreón, de la fuente, de la fuente, estaba yo, ahí a Rueda, por ahí Villalobos, y también se vi Larión, por ahí entro en, que un señor decía que era una, un fotomontaje, que no era cierto que había venido, Lance, el equipo de Motorola con este, con Lance Armstrong. No, sí, de hecho ellos quisieron venir, a mí me sorprendió mucho Steve Bauer, Bauer dijo, no, yo voy, yo quiero correr la vuelta a México, este, y Lance también, Lance, a Lance, le encanta México a Lance, eh, su país favorito es México, o sea, le, le fascina México, eh, y pues hincapié, pues también, era, vino Frankie Andrío, y luego también vino Bjorn Jorn, un noruego, Bauer, y un australiano, australiano, eh, ¿cómo se llama este australiano? No recuerdo el nombre de él, y, pues un buen equipo, estuvo bastante bueno, sí, Lance me ayudó, me ayudó fuerte ahí, para subir los camachos, hacia Guadalajara, fue todo lo que hizo, porque dijo, no, ya estoy muy cansado, y salió al otro día en el circuito, y luego ya se retiró, ya no salió para, le dije, va a empezar lo bueno, Lance, la etapa de Zacapo, es, es, llanita, dijo, no, ya no puedo, que le afectó mucho la, la altura, correr en un altiplano así, de dos mil, mil ochocientos metros, lo llevaba sofocado todo el tiempo, y que no estaba bien entrenado, o sea, le hacían falta kilómetros, y, no, no, no andaba bien, entonces dijo, no, pues yo hasta aquí ya llego, no me quiero forzar más, y ya se retiró, nosotros seguimos con el equipo. ¿Por qué te retiraste tan joven Raúl? Hijo, esa es una pregunta que, que, pues me la hice muchas veces, la verdad que, eh, te voy a decir, antes de ser lo platicado, en esa época, ya venía mucho lo del doping, mucho escándalo, y, y, yo sentía que yo ya, ya mi físico ya, ya estaba cansado de tantas carreras, y más que nada mi cabeza, o sea, la mente ya me, me, me traicionaba, entonces, pues, ya no, ya no corría contento, ya andaba, a disgusto, ya sabía, veía cosas que no, que veía dentro del ciclismo, que, que la verdad no me han, no me da gusto platicarlas, pero, eh, era un ciclismo muy diferente, ya al que se estaba moviendo, en, en Europa, y, decir, no, si yo me iba, yo me iba a retirar en el noventa y, noventa y dos, ya ese era el día de mi retiro, nada más que llega al World Perfect, y me ofrece un buen contrato, y me quedo con ellos, y luego después del World Perfect, a mitad de temporada de World Perfect, ya tenía contrato con Motorola, entonces, pues, fue por compromiso, me quedé dos años más, pero yo en realidad, yo ya, ya no quería correr, o sea, ya estaba muy cansado, mentalmente, y, pues, veía cosas que no, no iban, con el ciclismo, con el tema del dopájito, esto, y, y yo veía a quienes estaban metidos en eso, ay, era muy complicado para mí, terminar una carrera, sin un desgaste físico, que, y mental, que ya no podía, o sea, ya la cabeza no me daba, me daban las piernas, pero la cabeza ya no, y la cabeza, la cabeza es lo más traicionero, que te puede dar en, en, en el momento, ¿no? todavía en esa, en esas temporadas, donde, logras ganar una etapa, en el Tour de Francia, de ruta, en línea, logras ganar una, logras ganar una contrarreloj, metiéndole más de un minuto, a Miguel Indorain, y, este, es donde todavía estaba más parejo, ¿no? el ciclismo ahí, digo, porque, tengo entendido también, que otra contrarreloj, la perdiste, porque pinchaste, que te la gana un breuquín, sí, sí, nos puedes platicar sobre, sobre ello. Mira, fue en ese mismo año, fue la, la primer contrarreloj, pues fue la que gané, la de Vital Epinal, esa, fueron 62 kilómetros, iba bastante fuerte, estaba lloviendo mucho, y, pues, ese día salí muy bien, y el día la contrarreloj, la segunda contrarreloj, que también era larga, era de 55 kilómetros, tenía yo el mejor parcial, desde que salí, por, por ciertos segundos, no, no le llevaba mucho a Brook, le llevaba como 25 segundos, y, justo, faltando 5 kilómetros, me pincha la rueda delantera, y ahí, pues, perdí, en lo que me cambiaron la rueda, y luego agarré el ritmo, Brooking venía muy rápido, y me ganó por, por nada, por escasos segundos, escasos segundos, en ese mismo tour, pero yo pude haber ganado las dos, las dos etapas de contrarreloj, me andaba, me andaba, andaba volando ese año, y en la montaña también, me sentía bastante bien, pero bueno, pues, ahí, te digo, siempre me llegaba un día malo, que era el que, me clavaba, y perdía mucho tiempo, y esos eran los motivos, por los que yo decía, bueno, si no puedo más, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, llegó el momento, donde dije, o sigo este año, el próximo, y el próximo, y luego ya, cuelgo la bici, porque también corría mucho, corría, un promedio de, de ciento, de ciento, diez carreras al año, y, pues, en todos lados estaba corriendo, entonces, no te creas, también, cansa mucho, dormir en diferente cama, diferente hotel, estarte moviendo todos los días, diferente hotel, cansa, cansa, a veces, y a veces, cansa más estarse moviendo, los viajes, ¿no Raúl? Sí, eso es lo que más merma, los viajes, porque en realidad, el estar, pues, yo me pasaba en casa, dos días a la semana, o un día, a veces no estaban, toda la semana, pero, sí, sí este, sí era lo que más me cansaba, a mí, los traslados, y pues, duras muy largas, eran ocho meses, corriendo todo el tiempo, no te creas, era, era difícil, ¿no? Pero, la verdad que disfruté mucho, disfruté mucho, todos mis años de profesionales, que, pues, hasta la fecha no ha habido, más que Miguel, Miguel Pérez Cuapio, que no me tocó correr con Pérez Cuapio, pero, pues, no ha habido más, hasta la fecha, 25 años, pues, es una, más de 25 años, pues, es un, la verdad que, no sé qué está haciendo este presidente, pero, ya no debería. Es una sequía. Ya no debería estar ahí, si ya en 10 años no ha hecho nada, pues, los próximos no va a hacer nada tampoco, entonces, imagínate, 25 años que no ha habido, ya, hasta ecuatorianos están ganando giros, están ganando muchas carreras, y no nomás ayuno, hay varios ecuatorianos buenísimos, que México podría estar en esos niveles, tanto como Colombia, como, como Ecuador, México tiene mucho talento, mejores todavía, y no se ha dado cuenta esta persona que, pues, nos, ya, nos llevan 10 años de ventaja, o 15. Sí. Pues, bueno, ya, ya estamos en la recta final, mi Raúl, ya no te me desesperes, tenemos, ya nada más para, ya me estando sueño, y ya, te quisiera preguntar, ya para terminar, y luego continuamos con algunas preguntas, que escojas tres triunfos, de los más importantes en tu carrera deportiva, y cuál sería, el que te llenó más de emoción, y por qué. El que me llenó más de emoción, fue la primera etapa que gané en el Tour de Francia, en el 89. La que fue en línea. Sí, la que fue en línea, que se llegó a Franco Cham, Spa. Acaba de nacer mi hijo, tenía, mi hijo tenía 15 días de haber nacido, y, pues, me dio tanto el gusto, el triunfo que se le dediqué a él, y, bueno, pues, el haber ganado una etapa en el Tour, pues, también es, es un orgullo muy grande, y, y, pues, que no se gana todos los días, ¿no? El ganar una etapa en el Tour, son muy peleadas, muy codiciadas, y, bueno, pues, me tocó la suerte de ir en ese momento, y que traía las ganas, ¿no? O sea, porque si no, no trae las piernas en ese momento, pues, en realidad no, lo haces el recorrido, pero no, no traes con qué, no traes power. Entonces, ese momento, pues, estaba bastante bien, se dieron las, se dieron las oportunidades, estuve ahí, y, pues, vencí la etapa, de la cual, pues, imagínate, era el primer mexicano, eh, de estar en el Tour de Francia, y ganar la etapa, pues, ya la gente, porque de ahí empezó la gente a voltear, la gente, la prensa en México empezó a voltear, hacia Europa, que estaba un mexicano corriendo el Tour de Francia. Muy bien, Raúl. Este, pues, te voy a hacer aquí unas preguntas que yo tenía formuladas de, de Rubén Mazusa, de Puerto Rico, por cierto, tenemos gente viéndonos también de Puerto Rico, de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, muchos paisanos también, y este chico pregunta, este amigo pregunta de que, ¿cómo contamos los turismos que vivimos en aquellos años de los noventas, con el de hoy en día? Eh, ¿nos cuenta con tecnología y más estrategia? Eh, ha cambiado mucho, eh, mira, eh, es un, ahora, hoy es un ciclismo más rápido, por la reducción de kilómetros que tuvieron los profesionales, eh, ya no, ya no, nada más las clásicas quedaron de 240, 250 kilómetros, de un solo día, ya entre las vueltas grandes, como los Tour de Francia y Giro vuelta, ya no hay etapas más largas de 220 kilómetros, entonces, todo esto lo hizo más rápido, la gente descansa más, los ciclistas descansan más, eh, el mismo, monitor, digo, el mismo radio que traen en el oído, los hace pensar más rápido, los hace reaccionar, no pensar reaccionar, reaccionan más rápido, eh, tienen la comunicación en segundos, y eso lo ha hecho más, más dinámico, el ciclismo actual, comparado al, al época de nosotros, tener un ejemplo, cuando uno, cuando uno corría, y quería, pues algo, pues de beber o algo, pues levantaba la mano, y el corredor de tu compañero, que estaba atrás, pues también levantaba la mano, y el otro levantaba la mano, eran las señales, que algo quería un corredor, o tu líder quería algo, entonces, esa señal, llegaba muy lenta, al coche, y si tu coche, estaba en el lugar 20, pues imagínate, tenía que llegar tu coche, rebasar a todos, por el lado izquierdo, porque todos iban por el lado derecho, rebasar, y que llegaran, y te dieran, y que le dieran el agua, a tu compañero, para que la subiera, hoy con los radios, le hablas, oye, sabes que necesitamos agua, el coche llega, pum, le da, ya sin que, sin, estar pensando en un minuto, tres minutos, o sea, es en segundos, eso es lo que lo ha hecho más dinámico, el ciclismo actual, y bueno, y otras cosas, las tecnologías, los materiales que tienen, ya usan, este, piñones más grandes, del 26, 28, cuando en mi época, yo creo que los, yo, todos los tours que hice yo, los hice con 22, el piñón más grande era 22, y son las mismas montañas, que se hacen, entonces, eh, si hay un tipo, de tecnología mejor, a comparar, hace 25 años, muy bien, antes de que se me pase, esta, no sé si tengas conocimiento de ello, la anécdota con Carlos Astre, después de que ganó el tour, ¿qué le dijo, el hijo, a Carlos Astre, ¿sabes tú algo de eso? a mi, sí, llegamos a ese tour, que ganó Carlos Astre, y, en ese momento, me ve Carlos a mí, me saluda, justo terminando, en Campos Delicios, en Champs-Élysées, este, me ve de frente, y me ve, oh, Raúl Alcalá, ¿cómo estás? y le, le dice, le digo, él traía el jersey amarillo, y todo, y le dice, oye, tú fuiste puente de inspiración mía, porque cuando yo corrí, cuando yo era niño, yo tenía mi póster, le dijo, a mis hijos se lo dijo, yo tenía el póster de tu papá, en la puerta de mi cuarto, esa fue una de las anécdotas, que dijo Carlos Astre, en esa época, que, ella había sido fuente de inspiración de él, que me admiraba mucho, como, como ciclista y como persona, y era la primera vez que te lo decía, ya te lo había dicho antes, Carlos, no, pues yo no lo conocía, no lo conocía, es que yo nunca corrí con ellos, o sea, yo, ese día, andaba de vacaciones en Francia, y nos tocó ver el tour, ese mismo día, el último día, y, pues llegamos ahí, cuando llegan todos los, porque tenía acceso para llegar, a todos los equipos, y, me encuentro a, a Carlos Astre de frente, y eso, venían mis hijos, y, pues, lo recuerdo perfectamente, que se los dijo, tu papá fue fuente de inspiración mía, cuando yo estaba niño. que padre, ¿no? que padre experiencia. Claro, así es. Oye, Victoria, Vicky Vallejo, de Aguascalientes, dice que, ¿cuál fue el precio más caro, que tuviste que pagar, para llegar, hasta donde llegaste? Pues la verdad, es que no pagué el precio, no lo pagué, me faltó pagarlo, no, no te creas, no, yo creo que, pues mira, yo creo que todos son, todos los, los tiempos que haces, o, más bien, lo, las anécdotas, o las vivencias que has tenido, del día al día, para mí lo más difícil, fue cuando, en mis tiempos de amateur, el periodo ese que te platiqué, que te platiqué, que fue el periodo olímpico, eso fue lo más difícil para mí, porque, pues, siempre encontraba obstáculos, y, y, y se me complicaba, porque, pues mi manera de ser, de ser muy abierto, y muy directo, a mucha gente no le gustaba, entonces, y más a los directivos, como presidentes de federación, y directivos del comité olímpico, inclusive a mismos compañeros míos, de, de equipo, que, que a mí me molestaba mucho, el, el corredor que no se la partía, en ese momento, pues no tenía, no tenía, el, el derecho a, a estirar la mano, para obtener premio, porque, pues no te lo ganaste, aquí, todo, si todo mundo trabaja, todo mundo, se pone la camiseta, y se gana la carrera, pues obviamente que hay, hay, apoyo, hay, ese, ese manejo del, del premio, verdad, que antes había premio monetario, entonces, ese, ese tiempo, ese periodo, fue el más difícil para mí, ya cuando me hice profesional, ya no, ya, había más oportunidades, más apoyo, para mí, con los equipos que tenía, pero, lo que más me, lo que sí, lo que más me costó, fue, fue esos periodos, de los, 18 años, o 16, a los 20, que fue, más complicado, en México, equipos, todos los equipos, me querían, pero, en realidad, era, era muy complicado, no, porque, no con todos los ciclistas, me llevaba yo bien, o sea, había ciclistas que, yo no veía, que eran buenos, entonces, pues les tenía que decir sus cosas, y yo me iba, pero sí batallé un poco ahí, en ese periodo, pregunta alguien aquí, esta pregunta se me hace padre, dice que, ¿quién fue tu inspiración para ser ciclista? ¿tuviste algún ídolo, de tu niñez? Sí, sí, cuando, cuando estuve yo, cuando yo era niño, yo iba a Sambors, a ver revistas de, mi road ciclismo, la revista francesa, y yo veía, pues a todos los ciclistas, como a Finión, a Inol, a Tevenet, a Roger de Blemig, a, y, el que más me inspiraba a mí, era, Bernal Quinol, era, el que yo, y alcancé a correr con él, los últimos dos años, ¿no? De él. Por cierto, ¿alguna vez la prensa te manejó, como el Bernal Quinol mexicano? Como el Quinol mexicano. No, pero no, no tenía yo, ni, ni la pata izquierda de él, yo creo. Pues sí, sí, le apareció un poquito en el pedaló también, yo me recuerdo esa. Sí le, sí le gané, sí le gané varias veces, y me daba mucho gusto ganarle, inclusive contra reloj, le, le gané, en, en una le gané, en Carras, así como, este, de cinco o seis días, pues, le, me metí ahí, un buenos contra reloj con él, le ganaba, a Lemón también, y a Inol, a Inol, pues a la mayoría de los ciclistas que, que eran inspiración mía, les, les ganaba. Mira, dice, este Héctor Falcone, de Ecuador, dice, grande Raúl, saludos desde Ecuador, una pregunta, ¿qué opinas de Richard Carapaz, ganador del giro? No, pues la verdad digo, un orgullo, Richard Carapaz, de estar, de estar, este, compitiendo en Europa, y ganar el giro, tiene pocos años, y ya ganar el giro, es, es de mucho prestigio, eh, la verdad que tiene una clase extraordinaria, Richard, y su persona también, yo creo que, fíjate que le, le está pasando lo que me pasó a mí, en esas épocas, está abriendo camino, eh, pero, con un, con un gran deseo de, 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 seguir adelante, y apoyar a más ciclistas, eh, pero él sí tiene el apoyo de la federación también, yo creo que ahí, es una buena mancuerna, que de perdido lo deja ser, ¿verdad? eh, el hecho de que haya más ciclistas, y en diferentes equipos profesionales, eso le da, le da un, un, este, un nivel mejor, y yo creo que él, tiene unos compañeros increíbles también de equipos, está, el otro ecuatoriano, este, eh, se, se me olvida el nombre de él, que es muy bueno, que está en el, está en el IEF, en el IEF en Guay, eh, ahorita recuerdo el nombre de él, es muy buen corredor, a lo mejor este ecuatoriano nos puede decir quién es el nombre, de él, pero es buenísimo, y hay varios, o sea, tiene una buena, pero, yo creo que la fuente de inspiración de ellos, fue Richard Carapaz, eh, indiscutiblemente, cuando estaba en el Movistar. Muy bien, el Rayo, el Rayo Cervantes dice, saludos Lingo y Raúl, estuvo muy buena la plática, Raúl, gracias por, Raúl, gracias por compartir tu trayectoria, dice, me encantas, atray, el Rayo, ahora le tienes, es un admirador. Bueno, bueno, pues es admirador, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué haces? Nada, lo dice en buena onda. Le puedes gustar a todos, digo, es abierto. Mi Rayo, es vacilada, ánimo. Raúl, este, esto Carvajal, que lo conocemos, un gran amigo, desde Canadá, pregunta que cuál es la razón de, de, por qué existe solamente un Raúl Alcalá, y este, en un país de más de 100 millones de habitantes, no salen más figuras como él, como tú, pues, y qué piensas, y qué se, qué se tendría que hacer, en el ciclismo mexicano, para que existieran más ciclistas como tú. Bueno, mira, la primera, es, correr a este mañoso de presidente, de la federación, que es Edgardo Hernández, y a su familia, que están todos metidos ahí en la federación, yo creo que se le sana, se sanaría totalmente el ciclismo nacional. Una, el por qué no ha habido, pues, porque no hay competencias, como, como sacas corredores y no hay competencias, de dónde, de dónde sale el semillero, no hay, no hay infantiles, no hay juveniles, ni femeniles, o sea, no hay nada, entonces, cómo quieres sacar ciclistas, y, pues, a mí lo que más me ayudó fue que, tuve la oportunidad de irme a Europa, y, pues, allá se me prestaron todas las facilidades, eso fue la, 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 la oportunidad que me brindaron a mí, ¿no? Y, pues, respecto a Tito Carvajal, un buen compañero, buen amigo, lo conocí de muy pequeñito, a él y a su hermano, el toro, ellos nos iban a ver al comité olímpico, Tito, Chavito, y luego ya se hizo buen ciclista y ganaba carreras, sprint, era buen sprinter, por su, por su corpulencia, por su, este, su estatura que tenía, pero, pues, él, no sé, creo que también se hizo profesional él, ¿no? Y estuvo en Europa, yo creo que nada más le faltó tiempo, le faltó tiempo para, para madurarse él mismo allá en, en Europa, y igual le pasó a Richard Carapaz, o sea, Carapaz no llegó, Lolo en el primer año, necesitas tiempo, es tiempo forjarte allá en Europa, y, y tener confianza en ti mismo, que eso es muy importante, si tienes confianza, los resultados vienen pronto. ¿Qué consejos les darías? Pregunta, un amigo de, ¿qué consejos les darías a los cabos que aspiran a ser grandes? Mira, ya, ya encontré el nombre del, del otro, se llama Jonathan Cacedo, el ecuatoriano también es muy bueno, yo a él le veo muchas posibilidades este año, este año va a andar muy bien. la pregunta que me hiciste es, ¿qué, qué les aconsejaría a, a, a los jóvenes, a los chavos nuevos, a los chavos nuevos? Mira, se encuentran en una crisis muy difícil, ahorita, una que, una que, pues, todo esto que, que estamos viviendo ahorita, y la otra es que, que no hay carreras, no hay competencias, no hay un calendario nacional, no hay un calendario de, de los estados, donde puedes ir a competir, y, el, el, mes a mes, ¿no? ir a estar, tener competencias, eh, yo les aconsejaría que no se, que en la primera oportunidad, que puedan, se vayan a correr a Estados Unidos, una, y, y que no se desesperen, que al rato, eh, esa madurez, esa mentalidad, que les puede ayudar, el vivir solos, o el estar en otro país, les puede ayudar mucho, puede ser de mucho beneficio, y, este, y que no se desesperen, que, que, la, que pesquen la buena, la buena ola, para que se suban y, y puedan avanzar más, yo creo que, que, no, a los jóvenes les toca un momento muy difícil ahora, eh, una, porque no tenemos federación, la federación está muerta, yo siempre lo he dicho, federación muerta, no hay nadie, se va a acabar el ciclismo, y ya se acabó, aquí en México no hay nada, va a ser muy difícil, eh, y, pues, por eso mismo, también los jóvenes, se desesperan, y, pues, no tienen esa madurez, no la pueden conseguir, porque, pues, ¿qué te hace un ciclista? En las competencias, ¿qué ha hecho a Richard Carapaz? ¿Qué ha hecho a Nairo Quintana? ¿Qué ha hecho a, a Rigoberto Urán? ¿Qué? A todos los profesionales, competencias, igual a, a Caicedo, y a Richard Carapaz, competencias, y hay más ecuatorianos, hay como unos seis o siete ecuatorianos en, en Europa, en diferentes equipos, entonces, esa, esa mentalidad, y esa, esa confianza que ya tienen ellos, son los que los ha mantenido en Europa. Ok, muy bien, Diego Rojas pregunta, ¿qué opinas de, si, si Nairo Quintana, está en opción de ganar un Tour de Francia? Mira, te voy a decir una cosa, ahorita, como se va, ya empieza el Tour, ya empiezan las carreras en Europa, tienen tres meses de aquí al Tour de Francia, yo digo que, eh, el que más, el corredor que más corra, de ahorita, al Tour, es el que va a ganar, pero, aparte, también, tiene que, tiene, toma en cuenta que el corredor que esté más fino y más delgado, es el que tiene más posibilidades de ganar el Tour de Francia, o sea, por donde le busques, y entre ellos están, están los colombianos, yo creo que, eh, me dicen que Richard Carapaz no va a correr el Tour, va por el Giro otra vez, pero ojalá y pueda competir el Tour, yo le doy como favorito a Carapaz, si corre el Tour de Francia, yo le doy como favorito, y también a, a cualquiera de los colombianos, los colombianos, colombianos van a estar en los primeros tres en el Tour de Francia, en el podio, eso, no se van a escapar ninguno, Frum, este año no, Frum no trae nada, Frum viene de una lesión, de una complicación, está batallando con su equipo, está distraído, entonces, yo digo que, va a ser un colombiano de nuevo, un colombiano, que se lleve el Tour, el Tour, ok, puede ser, el Chucky de Guadalajara, el Chucky de Guadalajara, dice que, que eres muy querido, en San Sebastián, de, 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 de Guipúzcoa, España, dice que él fue, claro, pues como no, pues si, ahí viví, ahí viví, muchos años, este, una gente, súper conocedora, soy más conocido en Europa, que aquí, sí, era lo que te iba a preguntar, aquí nomás existe, Julio César Chávez, y Hugo Sánchez, o sea, y el Toro Valenzuela, esos tres güeyes, son los únicos, que existen aquí en México, muy bien, está bien mi domingo, sí, sí, sí me dicen que eres muy, muy querido allá, cuando vas a Europa, la verdad que, pues que padre, que te reconozcan, pues más que nada, allá es donde hiciste tu, tu carrera deportiva, y pues ya más por último, Raúl, tú de casualidad, este, guardaste tus bicicletas, o los uniformes, de todos tus equipos, en los que militaste, sí, tengo, tengo una bici, de cada equipo, nada más me falta una, me falta una, una del 7-11, eh, que es una historia, que después la cuento, eh, bueno, la próxima, se la presté, no, se la presté un amigo, no me la regresó, un amigo, ¿no quieres decir nombre? No, no, pues no quemarlo, pero yo creo que ya la gente ya sabe, a los que ya conocen, pero, pero no es el gallo, ¿verdad? No, el gallo, el gallo es una finísima persona, de hecho saludos al gallo, saludos al gallito, ¿Está conectado al gallo? ¿Ah, sí está conectado? Gallo, un fuerte abrazo, y al Ferdi también está conectado, ¿no? Saludos a mis jefes, Gallo, saludos a mis jefes, ok, porque los papás del gallo fueron mis papás por un buen tiempo, ya conviví con toda la familia del gallo, mi hermano, el gallo es mi hermano, gallo, carnal, cuídate mucho, muy bien, pues algo más que quisieras agregar, Raúl, no, pues, Domingo, muchas gracias por tu, por tu tiempo, y este, y agradecerte la transmisión, yo sé que, que estás siempre, interactuando con tus, con tus amigos, tus gentes, muy contento de, de estar en este momento contigo, y, pues, ya sabes que el aprecio siempre ha sido mutuo, y, y por qué no iba a estar contigo el día, el día de hoy. Ay, nada más para que no digan que les he hecho mentiras, en alguna otra charla por ahí, hice el comentario de cuando gané la etapa, en la Ruta México de Zacatecas a San Luis Potosí, tú fuiste director de carrera en el 95. Sí. Llegué, pasear la meta, y ya, pues, me acerqué a la premisión, y me abrazaste bien contentote, digo que para mí fue algo muy especial, porque, pues, recibí el abrazo de un campeón, y, y de un ciclista que siempre he admirado. Nada, cierto o falso. Oye, Domingo, pues, como la ganaste, todo el mérito, o sea, la verdad que, te aventaste una super fuga, y, tú, cañona, entonces, me emocioné más yo que tú, yo creo. No, la verdad que yo sí sentí, tu emoción, abrazo sincero, de, de camaradas, y de mexicanos, más que nada, porque nos venían, nos venían ganando todas las etapas, en llegada de pelotones italianos, y, bueno, ahí fue donde, donde les pusimos una, una recia, porque hicimos el 1-2-3-2 mexicanos, con Eduardo Uribe, y Eduardo Graciano, también. El Chano, un saludo al Chano, y a Uribe, también, buenos corredores. Muy bien, Raúl, pues, nuevamente, puedes agradecerte, agradecerte de veras, por tener ese gesto, y de, de acompañarnos, una disculpa, porque siempre, entretuvimos un buen rato. No, hombre, al contrario, Domingo, te voy a decir una cosa, yo estoy muy contento, y, y mandarle un saludo, a toda la gente que se conectó, y saludarlos, y, felicitarlos, que sigan, atentos ahí, a tu, a tu, a tu programa, digo, a tu plática que tienes, y, la verdad que, siempre es, es, es bueno platicar con la gente, y más con los, con las gentes que aprecias, ¿no? Y yo muy contento, la verdad que, si hay otra oportunidad por ahí, otra charla, la volvemos a hacer, con mucho cariño, y, bueno, pues, mandarles un fuerte abrazo, a toda la gente que se conectó, que estuvo, que les, les, les absorbimos el tiempo, y, bueno, pues, a toda la gente, un fuerte abrazo. Igualmente a tu familia, amigo, tu familia que, que siempre ha estado apoyándote, a tu hijo, sé que tienes un hijo corredor, también ciclista, y, bueno, pues, ojalá ahí se ponga las pilas, para que, para que salga, y le des con todo, ¿no? No, muy bien, hablando de hijos, yo, también muy contento, y orgulloso de traer, por ahí, una vuelta a Tamaulipas, en la vuelta a Michoacán, tuve, traje a Nico Alcalá. El Nico, sí. fue padre convivir con él, la verdad, este, y, y comentarte, comentarte que, pues, lo máximo de, 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 las, las semanas pasadas, no, 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 comparar, ni mucho menos, pero, habíamos tenido máximo 100 vistas, hoy la gente muy contenta, y se mantuvo muy constante, casi en 300, lo máximo 300 vistas, muchas gracias a la gente, y, pues, obviamente, gracias a Raúl, que, por su trayectoria, por ser el mejor chiquista mexicano de todos los tiempos, reconocido por todos los mexicanos, este, gracias a ellos, pues, tuvimos buena audiencia, esperemos que la gente le siga interesando en estas charlas, y, pues, agradecerle nuevamente a los patrocinadores, Giovanni, y también al grupo, y en EF, de Royal, el presidente de Guadalientes, muchísimas gracias Raúl, te mando un fuerte abrazo, y que pasen una excelente noche, muchas gracias a todos. Igualmente, Domingo, un abrazo, cuídate, ánimo, buenas noches, au, 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 ánimo, ánimo, a todos, chao, suerte.